a raíz de este cambio que obviamente se va a hacer a la CONAF. Vamos a otras materias porque en el Palacio de la Moneda la Presidenta de la República ha promulgado la Ley de Nueva Educación Pública. Bueno, en la práctica uno se pregunta qué significa esto, que en un plazo de 8 años todos los colegios municipales del país van a ser administrados por servicios locales de educación y dejarán de depender de los municipios. El objetivo con esto es mejorar la calidad de la enseñanza. Sin embargo, la oposición no está de acuerdo. La nota es de María Ignacio Luengo. A principios del 2000, la mitad de los escolares estudiaban el sistema municipal. Sin embargo, la fuga de alumnos hizo que la matrícula se redujera a casi un tercio durante los últimos años. ¿Confían los apoderados en la educación pública? Igual hay colegios que, ¿para qué estamos? Que está ahí la educación, pues en otro está mejor. Entonces yo por lo menos estoy logrando a mi hijo tener la mejor educación, pues tenerlo en buen colegio particular, en eso los tengo. Todos mis hijos son usuarios del sistema público de educación porque no tengo otra instancia más que esa. Lamentablemente la exigencia es muy baja y la educación en Chile, pucha, del sistema público debería estar a la par con los sistemas privados. La presidenta respondió ante esta inconformidad promulgando la ley de nueva educación pública. Podemos mirar de cara a las familias chilenas y decirles, nos estamos haciendo cargo de nuestros retrasos como Estado. No solo para que puedan volver a confiar en la educación pública, sino para que derechamente sientan orgullo de lo que garantiza su país. Entonces para terminar con esas diferencias de calidad, esta tarea estará desde ahora a cargo de los nuevos servicios locales de educación pública. El traspaso de la educación pública desde el Ministerio de Educación a los municipios fue implementada en 1986 durante el régimen militar. Su objetivo era adaptar la educación a la realidad local, pero según el gobierno esto solo logró sobrecargar a las municipalidades. La calidad de la educación no será más consecuencia de las posibilidades y recursos de cada municipio, que ya están sobrecargados por múltiples tareas, y que no están en condiciones a veces de asegurar un nivel de calidad equitativa en cada territorio. La nueva ley de educación pública contempla el traspaso de colegios municipales a la administración de nuevos servicios locales de educación en un plazo de ocho años. Estos organismos van a estar ubicados en las diferentes provincias y enfocados solo en la educación. Esta ley parte por la provincia del Huasco, la verdad es que nos hemos estado preparando, obviamente viene un tiempo de adaptación, por lo tanto, pero bueno, desde la municipalidad nos ponemos a disposición de colaborar en este traspaso, pero bueno, contentos, felices por lo que significa también esta ley. Sin embargo, la oposición dice que el gobierno equivocó el camino y que la calidad no depende de quién administra los colegios. La dependencia de finalmente quién se hace cargo de la educación pública es un tema importante, pero no el más relevante. Nosotros hemos vuelto a insistir que había que profundizar el proceso de municipalización y eso involucraba entregarles los recursos necesarios para que los municipios pudieran efectivamente hacer gestión educacional y liberar hacia arriba justamente la calidad de la educación. ¿Cómo responde el gobierno? Esta reforma y la presidenta tomó el compromiso de decir 12.000 establecimientos de calidad para todos los estudiantes en educación escolar. Ese es el compromiso, no es de la noche a la mañana. La reforma toma obviamente muchos años de implementación. Estamos partiendo, esto parte en marzo. Los servicios locales de educación van a comenzar a funcionar a partir de marzo en la provincia del Huasco y en las comunas de Coquimbo y Andacoyo. El proceso de desmunicipalización de todos los colegios de Chile debería completarse el año 2025.